La apertura de la temporada comúnmente e históricamente en nuestra ciudad la da primero el clima con la nieve y después por lo general en los últimos años con la apertura del Cerro Castor que es en nuestro producto nieve, digamos, nuestra perla, ¿no? Es un centro que tiene ya un reconocimiento internacional de muchísima gente así que en ese marco siempre que abre el cerro y que tenemos nieve damos de alguna forma por iniciar la temporada. La nieve ha llegado el fin de semana, estamos teniendo ahora también un poquito de nieve y la verdad que con la consolidación de los vuelos que veníamos hablando hace tiempo hemos visto que la cara de la ciudad ha cambiado muchísimo, tenemos turistas ya en nuestra ciudad lo vemos permanentemente también aquí en nuestra oficina, así que en ese marco la verdad que estamos muy contentos esperamos que se siga consolidando la temporada, que sigamos teniendo las condiciones climáticas necesarias para que los centros invernales, el Cerro Castor puedan seguir recibiendo una gran cantidad de turistas y que aquí en la ciudad, aquellos que nos vienen a visitar y por ahí no les gusta lo que es prácticamente todo lo que es esquí y el producto nieve puedan disfrutar de las excursiones convencionales con un paisaje totalmente diferente de lo que es el verano. Así que en ese sentido, con el correr de los días, las vacaciones de invierno en algunos otros distritos que ya han comenzado esta semana, otros lo van a hacer la semana que viene esperemos que la segunda quincena de julio fortalezca toda esta situación y que a partir de agosto ya se vea una temporada de invierno fuerte en nuestra ciudad que es lo que fuimos a buscar allá desde abril cuando empezamos a trabajar en la promoción del destino para esta temporada. La verdad que veníamos con una incertidumbre importante, nosotros lo charlábamos permanentemente con el sector privado, ustedes saben que el diálogo que tenemos nosotros del municipio nuestro intendente con el sector privado es permanente y esa incertidumbre que se dio con el cierre en fines de mayo, que fue el fin de semana largo del 25 de mayo y después los posteriores cierres necesarios y lógicos porque por la situación sanitaria habían de alguna forma traído incertidumbre al sector que estaba muy preocupado porque ya veníamos, si bien en el verano se trabajó, veníamos de un año totalmente muy difícil sin ningún tipo de actividad y no tener actividad en el invierno era prácticamente el cierre de muchas fuentes de trabajo y por eso rescato el trabajo del intendente y el trabajo que hemos hecho todo en conjunto para de alguna manera abrir la temporada de invierno necesitábamos y se lo manifestamos a la secretaria de promoción turística cuando vino, hicimos el trabajo en Nación, pudimos ya aprobar los protocolos para el verano que viene y también ya empezamos a consolidar vuelos para el invierno, el clima acompaña hay una tranquilidad importante en el sector que ya por lo menos, no te digo que es lo mejor que es lo ideal, pero ya a lo que veníamos, empezar a tener este movimiento de turistas en la ciudad y proyectar para lo que resta del invierno es importante y a partir de agosto empezaremos a trabajar como lo hicimos en abril en posicionarnos también como destino para el verano que viene abril abril Gracias.